Margas Lleras desacreditó la reforma a la salud, aseguró que si aprueba será difícil reparar el daño. El ex vicepresidente volvió a remeter contra la propuesta de reforma a la salud del gobierno a la que se opone su partido Cambio Radical, que presentó una propuesta de contrarreforma. Durante un evento con representantes del sector de salud en Cali, el ex vicepresidente Germán Margas Lleras se despachó contra la propuesta de la reforma a la salud que el gobierno de Gustavo Petro está tramitando actualmente en el Congreso. Margas Lleras expuso en este evento un listado de 47 reparos a esa iniciativa que busca reformar el sistema de salud colombiano y cuestionó que el proyecto incide en la eliminación de las EPS y crear nuevas reglas del juego para el manejo de los recursos de la salud. En esa línea, el ex vicepresidente cuestionó que se trata de una reforma que, según él, busca estatizar el sistema de salud y además, crea un engendro con la nueva administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Ares y sus tentáculos regionales. Entre sus críticas, Margas Lleras también planteó que para la creación del articulado del proyecto el gobierno no habría escuchado ampliamente a voceros del sector salud, que como a los gremios, usuarios, pacientes y opiniones de otros partidos políticos diferentes al oficialismo. No escucharon a nadie en este debate, no solucionan los problemas actuales del sistema, como la falta de especialistas y no aportan nuevos recursos al salud, agregó el líder natural del cambio radical, partido que erradicó su propia propuesta de contrarreforma a la salud. Entre sus cuestionamientos, Margas Lleras también destacó que la reforma que propone el gobierno podría pasar por encima de la constitución debido a que considera que con ella podría desaparecer el derecho a la seguridad social en salud, que está especificada en el artículo 48. En ese contexto, el exvicepresidente señaló que, si esta reforma a la salud es aprobada, los mercaderes de la política que la aprueba no tendrán cómo reparar el daño causado, con lo que, o claro que insistirá en rechazar esta iniciativa reformista del gobierno.